Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. En Madrid, el PP y el PSOE andan a la greña a cuenta de la trama Púnica, la red de corrupción local y regional que afecta a cargos de diversos partidos. Desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez ha pedido hoy a Rajoy que limpie el PP de Madrid de lo que ha calificado de la depravación de Púnica. En este sentido, Cristina Cifuentes, presidenta de la comunidad, ha tomado la delantera en la lucha contra la corrupción y ella misma ha anunciado que el gobierno madrileño se personará como acusación particular en el caso Púnica para defender los intereses de los madrileños y de la administración regional. Además, el PP madrileño ha expulsado ya a José Miguel Moreno, el exalcalde de Valdemoro, que dijo que se había hecho diputado para tocarse los huevos. Tendremos ocasión de analizar estos asuntos. Y hoy en el Gato echaremos también un vistazo a la historia. Tras la desintegración de la Unión Soviética, diversos países de la nueva Europa Oriental tratan de construir su futuro basándose en la democracia y desmantelando todos los vestigios de un régimen comunista que les mantuvo oprimidos durante casi 70 años. Los ciudadanos de estas antiguas repúblicas soviéticas, países como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Estonia o Lituania, tratan de olvidar ese pasado y, a buen seguro, se sorprenderán al observar el auge del comunismo que, mediante partidos como Podemos, se está experimentando en España. Hoy en el Gato nos visita Nino Yoseliani. Ella es la redactora jefe de OK Magazine en Georgia. Esta conocida publicación británica, especializada en información de sociedad, es la primera revista de estas características en el país. Esta profesional, que ha vivido más de 18 años en Estados Unidos, en Francia y en España, cree que la publicación ofrece una buena oportunidad para acercar formas de vida entre Oriente y Occidente. Nino Yoseliani, experta en moda, protocolo y diplomacia, es todo un personaje en su país y, en el nuestro, es miembro de la Academia de la Diplomacia Española. Hija de un general de la KGB, conoce a la perfección lo que supuso el régimen comunista soviético del que su padre renegó. Con ella hablaremos hoy de comunismo y de sus impresiones acerca del auge de Podemos en España. Y un asunto más. Este próximo otoño se cumplen 40 años de la muerte de Francisco Franco. Historiadores y medios de comunicación recordarán su figura para hacer balance de lo que supuso para España. Debemos preguntarnos si ha escrito una historia objetiva del franquismo o todas las versiones están sesgadas, ya sea laudatoriamente a favor o furibundamente en contra. Hoy en El Gato recuperaremos el análisis que hicimos sobre eso con Jesús Palacios, autor junto a Stanley Paine, de la más reciente y completa obra al respecto, Franco, una biografía personal y política. Analizamos el franquismo con Pío Moa, José Javier Esparza, Eduardo García Serrano y Fernando Paz. En fin, queremos conocer sus opiniones acerca de los asuntos que hoy les proponemos. No dejen de mandarnos sus mensajes, Sira Valdés. Como siempre, les recuerda cómo pueden hacerlo. Sira, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya saben que siempre les invitamos a participar con nosotros a través de las redes sociales. Si quieren hacerlo, solo tienen que enviarnos sus comentarios o preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba gato guión bajo directo, o pueden hacerlo, si lo prefieren, a través del hashtag almohadilla el gato al agua. Y ya saben que hoy contamos con la presencia de Nino Yoseliani, redactora jefe de OK Magazine de Georgia, e hija de un general de la KGB. Con ella abordaremos el papel de esta agencia de inteligencia y la escisión de la URSS. Y esta es precisamente la pregunta que hoy queremos trasladarles en nuestro gatómetro. ¿Consideran un retroceso para España el auge del comunismo si otros países borran su pasado? Bueno, si piensan que sí, que es un paso atrás, llamen al 905-810-811. Si por el contrario creen que nada tiene que ver lo que haya ocurrido en otros países con lo que pueda pasar en España, llamen al 905-810-812. Esperamos sus mensajes para incorporarlos.